La gente me señala Si soy distinta a ellos, no soy de nadie, no tengo dueño Yo sé que me critican, me consta que me odian La envidia les corroe, mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Mis circunstancias les insultan Mi destino es el que yo decido El que yo elijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seré, nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seré, nunca cambiaré Y sale a tu destina por no seguir la norma Ya es demasiado tarde para cambiar ahora Me mantendré firme en mis condiciones Reforzaré mis posiciones Mi destino es el que yo decido El que yo elijo para mí ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seré, nunca cambiaré Yo soy así, así seré, nunca cambiaré Yo soy así, así estaré, nunca cambiaré Yo soy así, así seré, nunca cambiaré Yo soy así, así seré, nunca cambiaré A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga Y yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré